El sorteo del cuadro principal de jugadores que compiten en el torneo de tenis Casino Admiral que se desarrolla desde el día 24 hasta el día 31 de marzo en el Club de Tenis Puente Romano de Marbella. La cita, que tuvo lugar en instalaciones del gimnasio Bloom Body Balance, ha contado con la presencia del director del torneo Casino Admiral, Toby Roland Leiter y el tenista y embajador de la competición, Adrián Menéndez, acompañado de los jugadores Jürgen Mercer y Enrique López. Tras conocerse la configuración del cuadro principal, Menéndez ha mostrado su satisfacción. Pocas veces en mi carrera deportiva he visto un cuadro tan fuerte. Ha asegurado, las impresiones del tenista de Marbella coinciden con la del jugador austriaco Jürgen Mercer. Para quien el Casino Admiral, Toby, supone la vuelta a la competición después de unos meses retirados por lesión. Ha sido un año fuera del circuito. Estoy muy contento de volver después de un camino muy largo. Agradezco la oportunidad que me ofrece la World Car. Buenos días a todos. Vamos a empezar con el sorteo del Challenger, Casino Admiral Trophy. El cabeza de serie número uno es Roberto Carvallés, va arriba del todo. Carvallés lo podéis poner en la fila de arriba del todo, fila número uno. Y el cabeza de serie número dos, que es Laszlo Yere, va en la línea 32, abajo del todo. Empieza con D. Yere, pero empieza con D. Lo primero que vamos a hacer es sortear la posición de los cabezas de serie números tres y cuatro. El número tres es Chequinato y el número cuatro es Menéndez. Menéndez. Entonces, yo voy a mover estas dos fichas. No lo habías visto. La ficha que él tome irá a la posición número nueve, a la línea número nueve. Cuatro, Menéndez, a la línea número nueve. Entonces, ponemos aquí a Menéndez. Y, lógicamente, la otra, el tres, gracias, que es Chequinato, a la línea número veinticuatro. Los cuatro cabezas de serie restantes que quedan, del cinco al ocho, se sortean todos en el mismo grupo. El primero que salga irá a la línea número ocho. Teóricamente, para enfrentarse en cuartos de final, con el cabeza de serie número uno. Pues, venga. Esa. El número siete, que es Travaglia en la línea número ocho. Perfecto. El siguiente, Enrique. Enrique, por favor. Ahí va. Ya está. El cinco, Sousa, en la línea número dieciséis. El siguiente. Mariano. El ocho. El ocho, Marcel Granoyers, en la línea número seventeen, número diecisiete. Y ya el último, lógicamente, el seis, que es Martín. Y André y Martín, en la línea número veinticinco, veinticinco, veinticinfe, Martín. Exactamente. Y ahora ya, el resto de jugadores vamos sacando fichas y se van colocando de arriba a abajo. ¿Vale? Bulbis, to play, last night. Was also a very strong match to be first. Thank you very much. Thank you for doing a perfect throw. Was it so well? Yeah. Any questions to the players about the throw? Adrián, what do you think, as a locker, about your first round? No, I'm very happy with the throw. In espanol, in espanol. Estoy muy contento por el cuadro, porque es un cuadro muy bonito. Pocas veces en mi carrera deportiva he visto un cuadro tan fuerte. Y creo que Ron y el torneo deben estar muy contentos con estos jugadores durante el torneo de Marreyes. Gracias. También, Jürgen, en espanol. En espanol. No, sorry. No, first of all, I'm happy to be here, that I can play again after almost being one year out. Playing a seeded player in the first round never easy, but for me it's just checking out where I am, how good I play already, and then it's a great contender to see where is my level at. I'm happy to come back at Ronny's tournament. We go back a long way, so it's great to have the chance to play here, and thanks for the white card. Gracias. ¿Qué tal? Perfecto. Muchas gracias. El mentor empieza el maíz. Y, solo para darles la información, la semifinal es ya el frío, de 3 o'clock, final, de 5 o'clock. Gracias, señor Bobo. Gracias por estar aquí. Hablamos con Adrián Meréndez, este gran jugador, además español. Nosotros apoyando aquí a nuestros jugadores españoles y que lo hemos visto muy sonriente aquí con el sorteo. Y, bueno, ahora me explicarán el porqué. Y, bueno, pues, que ya empieza. Ya está con los entrenamientos, con el fisio. Me dice que está súper liado, ¿no? Sí, la verdad que ya hoy ha empezado el torneo y la verdad que estamos muy contentos de parte de la organización del torneo. Formo parte como embajador del torneo. Además, compito esta semana aquí en mi ciudad, en Marbella, delante de toda mi gente. Así que, la verdad, muy feliz de poder competir una semana en casa y no tener que estar viajando, ¿no? Fuera al extranjero. Eso, la verdad, que es increíble poder hacerlo. Y, la verdad, que muy contento de ahora en el sorteo, porque... De cara al torneo, es increíble poder tener un cuadro con el nivel de jugadores que vamos a poder ver aquí en Marbella, en el Casino Admiral Trophy. Y, bueno, individualmente, pues, me ha tocado Martin Klizan. Un hueso duro, la verdad. Pero, bueno, contento. Quiero disfrutar en la pista. Quiero disfrutar esta semana aquí en Marbella, en mis pistas del club de tenis de Puente Romano, donde suelo entrenar y he jugado desde pequeño en estas pistas. Así que, a disfrutarlo. Mira que con los jugadores de élite que se presentan en este torneo se va a dar mucho juego aquí para todos los asistentes, ¿no? Sí, la verdad, que animo a toda la gente a acercarse a las pistas de Puente Romano, que, además, la entrada es gratuita hasta el miércoles, incluyendo el miércoles. Y, aparte, que van a haber muchas actividades para las familias y los más pequeños. Tenemos como colaborador y como sponsor a Chocolate Suizo Lind, que, bueno, muy reconocido y creo que a los nenes se lo van a pasar increíble en búsqueda de huevos de Pascua y, bueno, como sabemos, la Semana Santa en Europa, ¿no?, como se celebra. Y, bueno, animar, ¿no?, a todo ese público que se acerque a las pistas, que hay un tremendo nivel de tenis. Vamos a ver a los mejores jugadores del mundo, jugadores que suelen estar jugando y juegan en torneos como el Master 1000 de Madrid o el Conde Godot de Barcelona, que son torneos, teóricamente, muy superiores al de aquí de Marbella, pero que gozamos, ¿no?, durante esta semana poder verlos aquí en las pistas de Marbella. Deseamos mucha suerte en este torneo y estaremos ahí todos apoyándote. Sí, muchas gracias. Bueno, pues ya vemos el listado con los participantes, el sorteo que ha tenido lugar a hacer unos instantes. Y estamos en un centro que hace ya un par de años que está ya aquí organizado en la Milla de Oro. Y, bueno, hoy conocemos también a los propietarios. Ella es doctora, es Elena. Y yo creo, bueno, que tiene mucho que ver el negocio que han montado con lo que es el tema de la salud. Así que me imagino que por eso ha sido la idea, ¿no, Elena? Buenos días. Buenos días. Que estamos encantados por aquí ver todas esas personas conocidas, reportistas y todo. Y contar un poco de que tenemos éxito ahora abrir ese local con unas máquinas para salud, para belleza, para adelgazar y todo lo que queremos todo el mundo ahora. Entonces, que es el sistema doctor Blum que está desarrollado hace 40 años ya y que siempre estamos con camino de preparar todo para gente que mejora salud, que mejora su vida y que por aquí, en Marbella, sobre todo, que el clima y todo, que nos ayuda muchísimo. Entonces, con máquinas que tenemos por aquí que podemos hacer cualquier cosa para salud y que máquinas tienen su electrónica, que tecnología fantástica que tenemos ahora, que están mezclados con sistema de doctor Blum. y ahora podemos tener esas máquinas, 12 máquinas que te pueden cambiar el cuerpo. ¡Fantástico! Y además, yo quería resaltar que estas máquinas son españolas, que son Made in España. Eso, eso. ¿Por qué? Es el sitio para nosotros como país materna, puedo decir, que vivimos por aquí y que estamos muy contentos y que el doctor siempre dice, el doctor Blum dice, que una cosa es que podemos hacer nosotros, médicos, y otra cosa que puede hacer clima. Y cuando eso todo mezclamos, que salen unas cosas fantásticas como esas. Entonces, que máquinas van a hacer diagnóstico, con sus sensores que tenemos aquí y con ordenadores que están integrados a cada máquina, que podemos ver cómo está el cuerpo. Y después preparar programa personal, que es importante, porque cada persona es diferente. Son máquinas inteligentes, podríamos decir, que van a detectar cada uno el punto flaco, diríamos, para reactivarlo, ¿no? y fortalecerlo, ¿no? Eso, fortalecer y que para entender y para que todos entiendan, eso como un charge, digamos, para cargarse como una batería. Entonces, media hora cada día es suficiente para cambiar totalmente el cuerpo. Y, Elena, una pregunta. ¿Estas máquinas están pensadas para solo centros específicos o una persona puede tener en su casa una máquina? También posible, solamente que mejor que funcionan todos juntos. Entonces, ahora que tenemos preguntas de empresas grandes para sus equipos, para managers, para todos, que, por ejemplo, van a estudiar trabajando mucho y cuando llegan a su punto máximo de eficaz, que van a perder salud. Es un poco negativo. Entonces, que nosotros ofrecemos a compañías grandes esas máquinas para poner en su oficina. Podemos poner, por ejemplo, salas de gym, que funcionan perfectamente en cualquier sitio. Podemos poner salas de fisioterapia que si hay un doctor que puede dirigir perfectamente. Entonces, podemos decir que eso todo para todo el mundo. ¿Y desde qué edad? ¿Aún no tenemos ya que empezar a decir voy a cuidarme, voy a empezar? ¿Desde qué edad se aconseja ponerse en manos de profesionales y, bueno, utilizar estas máquinas? Máquinas. Bueno, es que puedo decir con experiencia que tenemos ahora por aquí que empiezan desde 16 años, que vienen todos y que eligen máquina, programa para ellos. Después tenemos una generación que de 25 a 35 que están trabajando mucho, que quieren hacer algo más rápido y más efectivo. Entonces, qué posible para ellos también. Después tenemos 45 y más, como digamos que no tenemos mucho tiempo, tenemos mucho trabajo, pero salud se cambia. Entonces, con esos cambios también podemos preparar programas. Después tenemos otra generación, 65 y más, y que ellos también tienen su sitio por aquí. Y ahora tenemos una mujer que es fantástica, que es cerca por aquí, tiene 82 años y que está muy contenta de trabajar por aquí. Eso, porque Máquinas te va a preparar todo para ti. Pues es ideal. Bueno, que además, ya sabéis, que está patrocinando unos patrocinadores de este torneo, pues también ellos cuidando también a estos deportistas. Muchísimas gracias, Elena, y enhorabuena. Muchas gracias a vosotros. Gracias.